Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a TioPacoTV, seguimos aquí jugando Starcraft 2 con vosotros, oh, y tenemos una misión nueva para vosotros, y ahora vamos a ver cuáles. Entonces, Manehof y Redstone, yo recomiendo empezar por Redstone, ¿por qué? Bueno, digamos que se necesita una mejor acerc más para facilitarnos la vida en Manehof, así que vamos a ir aquí. Dicen que el gran Jim Raynor vuelve a la carga, pero está sin planca. El planeta Redstone tiene los minerales más valiosos de la zona, y con la invasión Zerg, los de Kelmorian cogieron sus cosas y se marcharon. Algunas compañías avasarían una fortuna aquí. Ven a Redstone si quieres un poco de acción. Pues nada, vamos a Redstone. Redstone, menudo sitio. He mencionado cuánto odio los planetas volcánicos. Me alegra que sigas con vida. Me llaman Tosh. Ayúdame con los minerales que necesito. Y haré que valga la pena. ¿Cuál es el truco? Bueno, este lugar es un poco... inestable. Las zonas bajas se llenan de lava cada pocos minutos. Claro, ahí están los nodos de minerales más ricos. Pero no será un problema para un tipo duro como tú, ¿verdad? Señor, también detecto señales de vida Zerg en la superficie. Tendremos que gastar algo de lo que extraigamos para montar la operación. Cuanto más gastemos, más tiempo nos llevará. Lava y Zerg, mis dos cosas favoritas. ¿Vamos allá? Bueno, en esta misión hay que tener clave, sobre todo está en tener un acceso directo para, bueno, para los VCs estos. Entonces, tú vas a construir un rector, tú vas a construir otra de estas. Luego después construirás un búnker. ¡Vamos allá! ¡Joder, la hostia! ¡Perfecto! Es seguro continuar con las operaciones mineras. ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Unos amigos míos vienen a ayudarte. ¡Segadores! ¡Segadores, dices! ¡Coño, vaquero! ¡Vamos a tener que entrenar a más tipos de esos jodidos cabrones! ¡Ya tengo aquí los jodidos cabrones! ¿Para qué? ¡Ya tengo aquí los jodidos cabrones! ¡Armado y listo! ¿Tienes algo que pueda matar? ¡Te estaba esperando! ¡Llueve muerto! Algunos de los jodidos cabrones... Algunos de mis chicos desaparecieron aquí. Veamos si siguen vivos. ¿Quieres bronca, chaval? ¿Os envía a todos? ¡Ya era hora! ¡Acabemos con este contrato y larguémonos de este planeta! ¡Deme al segador! ¡Sí, claro! ¡Nada del otro mundo! ¡Voy a divertirme un poco! ¡Vale! ¡Te escucho! ¡Desde luego! Señor, los escáneres muestran una señal de vida cerca de su posición. Un brutalisco, creo. Si lo mata, mi... Nuestra investigación empezará con buen pie. ¿Para qué? ¿Eso es todo? ¡Oh, sí! ¿Me vas a dar órdenes? Hecho. Voy para allá. Estas personas suelen venir por esta zona, así que vamos a montar ahí un campamento. Cuantos más minerales gastemos en tropas, más tardaremos en alcanzar nuestro objetivo. Intente economizar. ¡Vamos, jodidos! ¡Armado y listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a una, chicos! Actividad sísmica en aumento. ¿Se aconseja precaución? Vale, perfecto. ¡Aleja! ¡Voleada de lava inmigente! ¡Evacúe las penas de O elevadas! Vale, perfecto. ¿Quieres bronca, chaval? Campo de minerales agotado Por supuesto Te estaba esperando Todos a una, chico Llueve muerto ¡Abran paso! ¡Allá voy! Campo de minerales ¡Estamos jodidos! ¡Estamos jodidos! ¿Le vas a dar órdenes? Señor, sí, señor El doctor ha llegado ¡Vamos, vamos, vamos! ¿En posición? Yo me encargaré de él Espero que esto merezca ¿Qué? ¿Quieres algo? Como eres legal conmigo Yo lo seré contigo Aquí tienes las coordenadas de los nodos de mineral más cercanos Voy, voy ¿Eso es todo? Déjalo ¡Vce, listo! ¡Oh, sí, nena! De acuerdo Hagámoslo ¡Vce, preparado! Te escucho Un saludo Adelante Mejora completa Vale Nada del otro mundo Hecho Voy para allá Sí, claro Está bien Voy, voy Sí, claro El dolor ha llegado ¡Atacar y correr! ¿Eso es todo? Vale, esto parece que se ha sacado el curro Voy a mover aquí En la cosa esta ¿Qué? ¿Quieres algo? ¡Espero! Campo de minerales agotado Recibido Actividad sísmica en aumento Se aconseja precaución Alerta Oleada de lava inminente Evacúe las zonas no elevadas ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despejado! Es seguro continuar con las operaciones mineras ¡La retaguardia! ¡Sí! Espero que esto merezca la pena Todos a una, chicos Para que Armado Te escucho Te estaba esperando Vale, perfecto Vamos a guardar aquí Dime al llegador Está bien Hecho El dolor ha llegado El dolor ha llegado El dolor ha llegado Campo de minerales agotado Nos vendría bien un poco de ayuda Nos vendría bien un poco de ayuda Ya esto lo aguanta perfecto esto Estamos jodidos Amad dolor Espero que esto merezca la pena Armado y listo Voy a reforzar un poco esto Campo de minerales agotado ¿Quieres bronca, chaval? Oh, sí, nena Hagámoslo fuerte Claro, mira Más Cegadores Esto qué es Bueno, no sé si os lo he dicho Pero Los objetivos de los logros Consisten En encontrar Todos los muchachos de TOS Te escucho Los van encontrando por el camino De un computarista Y me está tocando los huevos Hagámoslo Desde luego Sí, claro Armado Trampo de minerales agotado Trampo de minerales agotado Oh, sí, nena Voy para allá Yo después Hay que destruir El brutalisco Con Con la lava Que sería lo haremos ahora De acuerdo Hay que destruir Todos los edificios de Zerk Pero eso no sé Si lo voy a hacer Es demasiado coñazo Para mí He buscado zonas de mineral Antes de aterrizar Te envío más datos ahora Te estaba esperando Trampo de minerales agotado ¿Qué es eso? ¿Quién quiere un poco? Actividad sísmica en aumento Se aconseja precaución Alerta Oleada de lava inminente Evacúe las zonas no elevadas Vale, la próxima lava se la dedicaré A mi amigo Te estaba esperando Claro Bueno, es con este lado ¿Qué hacemos? Es muy amor Mejor envía unas bolsas Para cadáveres Me veo ¿Quieres bronca, chaval? Bueno Estos vayan recogiendo aquí ¿Tienes algo que pueda matar? Todos a una, chicos Esto como he dicho Que incustó que en la zona ¿Qué? Espero que Armado y listo No lo dudes Llueve ¡Muede! ¡Muede! Mmm ¡Oh sí, nena! De acuerdo ¿Eso es todo? ¡Hagámoslo! ¡Nada del otro mundo! ¿Necesitas ayuda? Relájate ¿Para qué? ¿Qué está pasando? Vale Te escucho Tus hombres van rápido Ya tenemos la mitad de los minerales que necesitamos Vale Le va bien, señor Reynor Tenemos indicios de más minerales al otro lado del cañón No Estos me pueden entorpecer por el logro ese Del Del bicho ese Lo que voy a hacer para hacer una cosa Voy a hacer que paren todos Para así picar al ultralisco Y que pille lava Vale Esa es mi estrategia Me vas a dar órdenes Están atacando la base No puedo esperar ¡Vamos, vamos, vamos! Todos a una, chicos Armado y limp ¿Quién quiere un poco? Llueve muerte Está bien Actividad sísmica en aumento Se aconseja precaución Hecho ¿Ha atacado? Alerta Oleada de lava inminente Evacúe las zonas no elevadas Venga, vamos, lava Hijo de puta Bueno Te estaba esperando De acuerdo Nada del otro Te escucho Voy para allá Vale Está bien Voy, voy Ese brutalismo, porque... ...pueda matar. ¡Voy! ¡Voy! Espero que esto merezca la pena. ¡Por supuesto! Te escucho. Acá oscuro. Ay, sí, nena. Le voy a dejar la vida en rojo para que después muera. Vale. De acuerdo. Voy a divertirme un poco. Nada del otro mundo. Hecho. ¿Eso es todo? Sí, claro. ¡Atacar y correr! El dolor ha llegado. Voy para allá. Desde luego. ¡Toma dolor! ¡Antropello y puda! Vale. ¡Hagámoslo! ¡Gerónimo! ¡Voy! 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 ¿Eso es todo? ¡Desde nuevo! Sí, claro. Nada del otro mundo. De acuerdo. Están atacando la base. Están atacando la base. De hecho, no pienso recuperar mineral hasta que me lo haya pasado. ¿Qué? ¿Quieres algo? Vas a guardar. Está bien. Hecho. Voy. Actividad sísmica de aumento. Se aconseja precaución. Hagámoslo. ¡Toma dolor! Nada del otro mundo. Voy. El senador de alma es llegado. Voy. El senador de alma es llegado. Voy. El senador de alma es llegado. Voy. ¡Gerónimo! Y una mierda, hombre. Actividad sísmica de aumento. Se aconseja precaución. Voy. 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 Voy para allá. Ha sido una pequeña cagada. Un peligro de tal. Pero bueno. De acuerdo. Tomado. El senador de alma es llegado. Voy. Voy para allá. Y claro. Evacúe las zonas no elevadas. Y bueno. Allá lo tenemos. Por suerte estaba aquí la cosa esta. Bueno. Ahora sí que ya podemos... Ponernos a... Bueno. A destruir. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. Espero que esto merezca. Adelante. Me has asustado. Vosotros quiero veros aquí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Me vas a dar órdenes? No tengo. Entendido. ¿Qué? ¿Quieres algo? ¡Oh, sí, nena! Llueve muerte. ¿Eso es todo? Vale. Desde el santo estos amigos míos voy a seguir buscando a los hombres de tos. Hecho. Hecho. Desde luego. De acuerdo. ¡Oh, sí, nena! Voy para allá. Están atacando la base. ¡Está bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lleve muerte. ¡Tienes algo que pueda matar! ¡Atacar y correr! ¡Armado y listo! Voy para allá Vale, de acuerdo ¡Está bien! ¡Qué, Zanga, no te mierda! Voy, voy Nada del otro mundo Desde luego, hagámoslo ¿Eso es todo? ¡El dolor ha llegado! ¡Toma dolor! ¡Tanto de mi herón es agotado! ¡Oh, sí, mera! ¡Gerónimo! ¡Tanto de mi herón es agotado! Desde luego, voy, voy Hecho ¿Eso es todo? Nada del otro mundo ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Ah, esto no lo haré Necesitaré unos cuantos heladores más Se necesitan más depósitos de suministros Yo Lo digo bien claro Sí Vale, a ver Menudo trabajo, ¿eh? Actividad sísmica en aumento Se aconseja precaución Estaba en... Te escucho ¿Para qué? Alerta Oleada de lava inminente Evacúe las zonas no elevadas Nos vendría bien un poco de ayuda Nos vendría bien un poco de ayuda ¿Quieres bronca, chaval? El pecado Es seguro continuar con las operaciones mineras El secador de almas ha llegado Voy, voy Vale, entonces Por ahora voy a dejar en pausa la recogida de minerales Porque lo que voy a hacer va a ser destruir todos los edificios Terks Y puedo ser... O por lo menos encontrar todos los hombres de Tosh Voy a hacer una guardada aquí Porque las cagadas y los imprevistos suelen venir muy seguido Así que... Eso Voy a seguir Estamos jodidos De acuerdo Hagámoslo Así ¡Venga! Voy, voy El secador de almas ha llegado Como os he dicho y os recuerdo He pausado la recogida de minerales para poder cumplir mis objetivos Una vez los haya cumplido Entonces reanudaré la recogida de minerales Que como veis queda poco Son unos 3.000 Y eso se puede encontrar prácticamente El secador de almas ha llegado Algunos días es muy lento y tal Pero es que, claro Cuando uno quiere cumplir estos objetivos A rajatabla y hacerlo bien Tiene que pensar más bien en eso Y también Tiene que tener en cuenta que han matado a todos los secadores Así que lo estoy reponiendo un poco El secador de almas ha llegado Yo no sé si puede afectar De alguna forma estos VCE Estamos jodidos Bueno, como todos vienen a por esta base No me voy a preocupar mucho Pero aún así Y me mantengo alerta Y con estos podemos ir aquí A atacar todo esto Todo esto Y ya está Bueno, yo no me preocuparía por la lava El secador de almas ha llegado Actividad sísmica en aumento ¿Se aconseja precaución? Llueve en buen Alerta Oleada de lava inminente Evacúe las zonas no elevadas Estos Cercs son los genios Han intentado pasar aquí Y se han quedado todos El secador de almas ha llegado Despejado Es seguro continuar con las operaciones milenas Esta forma es el tercer profil ¿Quieres algo que pueda? Teme al secador El secador de almas ha llegado Vale Vamos a ver si con esto Podemos avanzar Nada del otro mundo ¿Eso es todo? Está bien Sí, claro Voy, voy Vale Voy para allá Hecho Oh, sí, nena Voy a cargar No me gusta que me hagan esto Voy, voy Bueno, voy a hacer un pequeño cambio de estrategia Armado y listo Hecho Te estaba esperando Espero que esto me... Son más médicos que soldados ¿Quién quiere un poco? Me muero de ganas Vale Con esto estamos protegidos tanto por tierra como por aire Y además de que tenemos médicos Eh... Todos a una, chicos Estoy en ello No puedo esperar Les voy a aplastar por aquí arriba Y voy a ir tirando para abajo hasta que desaparezcan Chaval Entendido Hostia Pero claro Se me olvidaba que estos no tienen la habilidad de los cegadores de muerto Con calma, machote Espero que esto merezca la pena Ah, vale Está aquí Hecho Esperemos que la lava no se vuelva muy revuelta Porque... Mis soldaditos no podrían salvarse Anda, que bien Más para la fiesta Vamos, vamos, vamos No tengo ¡No! Señor, señor Nos tendría bien un poco de ayuda No tengo Te muero de ganas No lo dudes Vamos Actividad sísmica de momento Se aconseja en caudir Alejo Oleada de lava inminente Evacue las zonas No desvaya No desvaya arraditos No desvaya Ni No desvaya Ni Agreed Mi Deuda Se Cuidado Lo L м anders Mi ¡Sí, señor! ¡Lo haré! ¡No lo dudes! ¡A por todas! ¡Hecho! ¡10, 4! ¡Hostia! ¡Allá voy! No creo que se curen todos y sigamos allá a destruir los edificios cerca de por aquí. Probablemente necesiten refuerzos, así que vamos a enviarnos cuantos. ¡Armado y listo! Espero que esto merezca la pena. Ir a día sexta, ir poco a poco, pero bueno... No, tampoco ir poco a poco, pero tener protegida la base, al menos un poco de protección. El doctor ha llegado. ¡Todos a una, chicos! Como ya os digo, no tenéis que temer nada. Nada, nada, ni restos. Ahora, como se me quede uno por el medio... ¡Lo tengo! ¡Extraordinario! Me voy a cagar en todo. Vale, ya hemos encontrado a otros hombres de tos. Pero todavía la cosa nos ha acabado ahí. ¡Extraordinario! ¡En toda la boca! ¡Está bien! ¿Por qué no? ¡Por supuesto! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Hecho! ¡Lo haré! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Sí, señor! ¡Qué cojones es eso! ¡Muere, cabrón! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡El doctor ha llegado! ¡Armado y listo! ¡Órdenes recibidas! ¡Por supuesto! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Afirmativo! ¿Quién quiere un poco? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba esper... ¿Me vas a dar órdenes? ¿Qué quieres bronca, chaval? ¡Señor, sí, señor! ¡El doctor ha llegado! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Armado! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Estoy en ello! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No lo dudes! ¡El doctor ha llegado! ¡Me muero de ganas! ¡10-4! ¡El doctor ha llegado! ¡Lo tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Entendido! ¡Armado y listo! ¡Señor, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Órdenes recibidas! ¡Está bien! ¡Claro! ¡Hecho! ¡Afirmativo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Actividad sísmica en aumento! ¡Se aconseja precaución! ¡Alerta! ¡Oleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas no elevadas! Bien, ya solo queda esta pequeña región de aquí. Solo esto. Una vez lo haya destruido todo, estaremos libres. O por lo menos habremos conseguido el logro ese. Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. No se puede evitar ahí. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Todos a una, chicos. Lo haré. Extraordinario. Hecho. ¡Claro! ¡Entendido! ¡Órdenes recibidas! ¡De vuelo de ganas! ¡A por todas! ¡Hagámoslo! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡10-4! ¡Extraordinario! ¡Muere, muere, muere! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡A por todas! ¡Adelante! Espero que esto merezca la pena. ¡Manudo trabajo! ¡Todos a una, chicos! ¡Armado y listo! ¡Le he dado! ¡Le vas a dar órdenes! ¡Qué te ha parecido a esa paliza! ¡Benchu! ¡Muere, muere, muere! ¿Por qué no? Ya casi está, señor Reynor. Solo faltan unos cuantos minerales. ¡Machote! Bien, mi pregunta es... ¿Ya has tenido todos los... ¡Mierda! ¡Mierda! Todos los... ...edificios Zerg? No. Voy a ver si pillo. No sé lo que es. Te estaba esperando. ¡10-4! ¡Toma, ya está! ¡Señor, sí, señor! ¡No lo dudes! ¡Órdenes recibidas! ¡Ya puede recoger esto! ¡Adelante! ¡¿Quién quiere un poco! ¡Actividad sísmica en aumento! ¡Se aconseja precaución! ¡Venga! ¡Mil mil! ¡Alerca! ¡Oleada de lava inminente! ¡Evacúe las zonas no elevadas! ¡Alerca! 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 ¡Es seguro continuar con las operaciones milagres! ¿Qué está pasando? Me saludo para abajo, ¿eh? Te estaba esperando. Afirmativo. Campo de minerales agotado. ¡Joder, la hostia! ¡Me has asustado! Voy. Vale, lo que sea. ¿Malas noticias? ¿Tú mandas? Dejad de hacer el tonto hombre. Todos a una, chicos. Bueno, venga. Ir recogiendo minerales y nos largamos de aquí ya. Ya que ya hemos cumplido todos los logros. Hemos recogido a los hombres de tos. Hemos destruido un brutalesco con la lava. Hemos destruido todos los edificios de estar del mapa. Así que, bueno, con todo esto ya hemos conseguido todo lo que necesitábamos. Así que, bueno, esperamos un poco. Unos 500 minerales concretamente. Y ya acabamos con esto. Señor, sí, señor. Lo tengo. No puedo esperar. Espero que esto merezca la pena. 700. 800. 800. 900. y ya está, a ver vale chicos, bien hecho tenemos lo que queríamos salgamos de este infierno has acabado eres tan bueno como dicen señor Reynard creo que tú y yo tenemos muchos negocios de los que hablar vamos, ahí tengo a todos pues bueno, ya está todo hecho, completa todos los objetivos sí señor, mata al botalesco con la lava y encuentra a todos los hombres de todos más el logro secreto que era encontrar el destruir todos los edificios Ter como veis aquí la duración es de 51 con 41, a ver como ya he dicho, he ido también a por los logros y he tardado un poco pues por eso en fin, esa fue la misión espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente hasta la próxima